Más de 3.000 familias afectadas con la renta de casonas donde organizan AFTERS en distintas calles del primer cuadro de la ciudad, denunció Norma Ofelia Leiva Torres, presidenta de la Asociación Vecinos Habitacionales Centro Histórico La Cruz. Refirió que desde hace 12 años vecinos del Centro Histórico pugnan para evitar la instalación de más bares y centros nocturnos en esta zona debido a la contaminación auditiva y visual que generan. Sin embargo, dijo, actualmente se ha presentado una nueva modalidad de negocio a través de redes sociales que invitan a fiestas privadas y que en realidad son AFTERS debido a que cobran entrada, cuentan con patrocinadores, instalan planta de luz, participan animadores y expenden bebidas embriagantes al interior de estas casonas localizadas principalmente en las calles 5 de Mayo, Alta Mirano, Río de la Loza y 20 de Noviembre. Agregó que el fin de semana pasado se llevó a cabo un AFTER organizado por la casa productora Meraki en la casona localizada en la calle Río de la Loza número 2, sin contar con la autorización de los vecinos, algunos de la tercera edad, enfermos, incluso una mujer con derrame cerebral que radica frente a esta dirección, quienes tuvieron que soportar el ruido de una planta de energía eléctrica, la música que sobrepasó los decibeles permitidos y la suciedad que generaron en la vía pública los jóvenes que acudieron a este evento. En tiempo y forma metimos los escritos al licenciado Manuel Velázquez Pegueros, a Hugo Serrano, director de inspección municipal y al delegado Agustín Luna, delegado del centro histórico. Los tres iban como se presenta con las fotografías y ciertamente se presentó dirección de inspección, pero llenaron un formato en donde les autorizaron.